Listo, ya está grabando. ¿Ya está grabando? Perfecto. Buenísimo. Excepcional. ¿Me ayudá a bajar un segundito? Un poquito más. Vamos, Tomato. No, pero ahí tengo... No, yo soy más fetiso que vos. Ahí está. Avísame, ¿eh? Acá, 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 no me lo quito, quito, quito. Ahí está. Ahí está, perfecto. Es fetillo, ¿eh, boludo? ¿Qué hay que pensar? Sí, sí, la rubia sabe que tiene que venir para acá. Sí, 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 total, cambiamos con la rueda siempre para ver a alguien acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿cómo le gusta? Sí, sí. Ahí te viene para acá, a ver. No, 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 no. ¿Puedo ir a alguien acá? No, 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 no. ¡Ojo en colo! ¡Atento Alejo! ¡Ojo en colo! 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 Amigas y Amigas 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 ¡Gracias! 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 Se la come, Lucas, se la come. ¡Acá vuelve! ¡Buena, buenísima! ¡Una, buenísima! ¡Vos, Genaro! ¡A los, Genaro! ¡SCi, mira! ¡Te vuelve! ¡Y vuelve! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito! ¡Paciencia! ¡A este ladito! ¡Profundo! ¡Bien, Ángaro! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Rapuista! ¡Prefe! ¡Prefe! ¡Felmo! ¡Prefe! 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 ¡Prefe más adentro! ¡Boludo! ¡Sigues más! ¡Y bueno, expresarlo, boludo! ¡Es importante! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo, vamos! ¡Felmo, estoy bien! ¡Pero va a ser como eso! ¡Pero va a ser como eso! ¡Vamos, adentro, boludo! Bueno, ¿por qué estamos? ¡Tengo un consejo! Si corré tres metros más, son dos puntos de uno. y y y y y Gracias por ver el video 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 ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la derecha, ¿eh? ¡Locón! ¡La pescó la U! ¡Bien! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vos! ¡Vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! Siguiente. Gracias. 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 ¡Bien, Melo! ¡Bien! 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 ¡Bien, Melo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video